¿Qué es Cinema Llova? Cinema Llova significó para mí, bueno, para toda mi generación, de mucho. Es uno de los festivales que apoyo con más fuerza a todos los que a finales de los 90, a mediados de los 90 empezábamos a hacer películas en España y todos nosotros guardamos un muy buen recuerdo de Cinema Llova en aquella época. Motivos para ir a Cinema Llova de miles. Valencia es una ciudad maravillosa, el ambiente que se genera en el festival es muy bueno, pues te reencuentras con mucha gente a la que hace mucho tiempo que no ves y también conoces a gente muy interesante, no solo de España, sino de todo el mundo. La palabra es agua de Valencia.